Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que amor no esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambiaste De ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Se alimenta en ego Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambiaste De ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Te alimenta en ego Mi amor Mi amor Mi amor Me deseo Le dije que se fuera de mi lado, que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme, porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara de que existo, y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo, porque soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó, mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló, al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Mentí, 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 mentí Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me fue Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero Por volverla a ver No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con ella Me gusta agarrar la fiesta y ando al cien No sé qué pasa conmigo No sé qué Pero cuando estoy con la otra Soy el típico angelito puro y fiel Y me amoldo según con la que andé Ni buscarle las dos tan de diez Una espiera en cosas de la calle Y la otra al revés A la mal portada Ahora le toca Vamos a tomar Whisquito en las rocas La voy a llevar A un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa Le toque el turno Su porte y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón Cargó pa' las dos Mitad y mitad Y por un calibre cincuenta Chiquitita A la mal portada Ahora le toca Vamos a tomar Whisquito en las rocas La voy a llevar A un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana a la santa Talento que el turno Su porte y su estilo Tiene lo suyo La agenda será Solo para ella El parque, un helado Y rezar en la iglesia Y no soy de aquí Y no soy de allá Pero el corazón Cargó pa' las dos Mitad y mitad ¡Suscríbete! 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 Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a correr Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer El de así reclamas Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor Y cantidad Y cantidad De amor Y cantidad De amor Probablemente Te llamé En la madrugada Pidiéndote explicaciones Del por qué Hoy pa' ti Soy nada Probablemente Te digan Tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día Antes Es muy probable Que me falte El orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes Los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Tu antojo A tu antojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor Y que este amor No es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor No es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No es desechable No es desechable No me busques No me busques Porque le Algo falla Para la niña Que ahora está En tu lugar No vengas No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Tú me busques Me busques Porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede Desubicar Correspondo Si los labios Medos Vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No me busques Porque te puedo creer Aunque mientas con él Cantiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Si no quieres No quieres nada serio Esta es tu canción Me busques Porque puedo ser infiel Y podemos terminar Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Y otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Que es que tu� 같은 No me busques 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 Lo que salga de tu boca Y la tierna No me busques Lo que salga de tu boca Quisiera olvidarte pero es imposible Ya no soy el mismo al mirarme al espejo Salir a la calle no tiene sentido Me pone muy triste el saber que estoy lejos Parece una mentira que te haya sido No encuentro la salida a esta situación Si no estás tú Desaparece mi sonrisa ¿A dónde va a parar mi calma? ¿Y qué va a hacer de mí sin ti? Si no estás tú Será muy fría en mis mañanas Si vieras cuánto me lastima Que por mi culpa te perdí Si no estás tú ¿A quién le voy a dar mil besos? ¿Con quién voy a soñar despierto? ¿Qué le digo a mi corazón? Si no estás tú Si no estás tú Desaparece mi sonrisa ¿A dónde va a parar mi calma? ¿A dónde va a parar mi calma? ¿Y qué va a hacer de mí sin ti? Si no estás tú Si no estás tú Será muy fría en mis mañanas Si vieras cuánto me lastima Que por mi culpa te perdí Si no estás tú ¿A quién le voy a dar mis besos? ¿Con quién voy a soñar despierto? ¿Qué le digo a mi corazón? Si no estás tú No, 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 no Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí El que a ti te gusta Usa barba Pero bien delineada Ropa cara Pero bien ajustada Más que tú Más que tú El que a ti te gusta Le preocupa La raya del peinado Y presume Cartera y zapatos Más que tú Más que tú El que a ti te gusta Vive preso En su narcisismo Es más Yo te puedo asegurar Que se gusta a sí mismo Más que tú Más que tú En cambio yo Me estoy quemando Porque me des un momento Estoy muriendo Por descubrir tus secretos Sentir tu cuerpo Compartir el tiempo Es todo lo que quiero En cambio yo Te uso botas Visto pantalón vaquero Y mi palabra Es lo más caro Que tengo Te digo que te quiero Tú eres un princeso Nunca podría hacer eso Se me caen los huesos Y ponte trucha chiquitita No sé que un día De estos te piden Los pupilentes prestados Vos te mando El que a ti te gusta Vive preso En su narcisismo Es más Yo te puedo asegurar Que se gusta a sí mismo Más que tú Más que tú En cambio yo Me estoy quemando Porque me des un momento Estoy muriendo Por descubrir tus secretos Sentir tu cuerpo Compartir el tiempo Es todo lo que quiero En cambio yo Te uso botas Visto pantalón vaquero Mi palabra Es lo más caro Que tengo Te digo que te quiero Tú eres un princeso Nunca podría hacer eso Se me caen los huesos Donde quedaron Todas aquellas promesas Que me hiciste Que me hiciste Con amor Todos los planes Que hicimos Cuando solo éramos dos Pero invitaste A un tercero Y ahí cambió La situación Dime que diablos pasó Me arrebataste Todo lo que yo tenía Pero a ti No te bastó De mi boca Tenías besos De mi tiempo Lo mejor No sé Que me faltó Darte Si te di Mi corazón Y te marchaste No sé Cómo sigo Vivo Si vivía Para ti Quien te acaricié Esta noche No sabe Que va a sufrir Porque tú Porque tú le harás Lo mismo Como me lo hiciste A mí Yo no pienso Ser segunda opción De nadie Y eso lo digo Por ti Y es la carnaval Chiquitita Me arrebataste Todo lo que yo tenía Pero a ti Pero a ti No te bastó De mi boca Tenías besos De mi tiempo Lo mejor No sé Que me faltó Darte Si te di Mi corazón Y te marchaste No sé Cómo sigo Vivo Si vivía Para ti Quien te acaricié Esta noche No sabe Que va a sufrir Porque tú le harás Lo mismo Como me lo hiciste A mí Yo no pienso Ser segunda opción De nadie Y eso lo digo Por ti Y eso lo conocí Qué 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 Cuidado ¿Cómo lo hiciste para sacarme de tu mente? Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas, ¿por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y no, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Sebastián Sebastián En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y no, no cumpliste tu parte del trato ¿Qué pasó con aquel juramento? Porque tú no pudiste Y no, no cumpliste tu parte del trato Porque tú no cumpliste, no cumpliste tu parte del trato Y no cumpliste tu parte del trato ¿Qué pasó con aquel juramento? Para ti no fue importante Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico, atrevido Que espere esa sonrisa, que casi se te nota Que brillan los ojitos, te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Y que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guardes silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Hoy no es catorce de febrero Pero te quiero regalar Y si estrellas que hay en el cielo Tal vez te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta Si quiero intentarlo contigo Una y otra vez Y es que tú me fascinas Ay mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer Que se asemele un poco a tus ojos y vinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna Tu forma perfecta De decirte quiero, me enchina la piel Por eso me enamoré Y es que tú me elevas hasta el cielo, amor Con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero, me gusta Si quiero intentarlo contigo Una y otra vez Es que tú me fascinas Ay mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer Que se asemele un poco a tus ojos y vinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna Tu forma perfecta De decirte quiero, me enchina la piel Porque yo De ti me enamoré Qué bonito es querer Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y al vez de eso dijiste Que tú veías esta vida con amigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Estos que me daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Si hubieras sabido Que hubiera gustado ser menos tuyo Y tú eres mío Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que me daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si los valorara Que si me valorara Que si me valorara Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y porción dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar, perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba, que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar, por completo lo que jamás quise dar Y me dejé llevar, por completo lo que jamás quise dar Ya no eres la misma Se te nota en tu sonrisa, que ya no te hago feliz Ya no me acaricias, ni me besas a la hora de dormir Ya no es lo que era, la rutina se apodera de este amor Vamos aclarando de una vez lo que es mejor para los dos Tenemos que hablar Y dejar bien claro nuestros sentimientos Si me estás odiando, si me estás queriendo Y no te detengas, no voy a llorar Dime si quizás Otros labios hoy te dejan sin aliento Si otras manos hoy acarician tu cuerpo Dime lo que quieras Yo voy a entenderlo Eso Y esto es tierra sagrada Ay, ay, ay Tenemos que hablar Y dejar bien claro nuestros sentimientos Si me estás odiando, si me estás odiando, si me estás queriendo Y no te detengas, no voy a llorar Dime si quizás otros labios hoy te dejan sin aliento Si otras manos hoy acarician tu cuerpo Dime lo que quieras, yo voy a entenderlo ¿Qué está pasando? Ya tu mirada se desvía si estamos hablando Antes de todo te reías a cada rato Cualquier motivo era bueno para festejar ¿Qué está pasando? Dímelo tú ¿Qué está pasando? ¿Por qué despierto y ya no estás más a mi lado? ¿Por qué te hablo y no contestas ya mis recados? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento te volviste todo un problema? Si tú jamás me habías tratado de esta manera Dime qué pasa, quiero escucharte aunque me duela Y es la misma tierra ¿Qué está pasando? ¿Por qué despierto y ya no estás más a mi lado? ¿Por qué te hablo y no contestas ya mis recados? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? Si tú jamás me habías tratado de esta manera Dime qué pasa, quiero escucharte aunque me duela Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste 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 Porque me fallaste